Este es el oficio que enviarán los empleados del Hospital Universitario de Cincelejo que pertenecen a la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores de la Salud al Ministerio del Trabajo. Aseguran estar cansados de tantas promesas y que no les cancelen los meses de salarios adeudados. La líder sindical María Teresa Ortiz dijo que ya es hora que el gobierno... Ya vamos a remitirle el comunicado al Ministerio donde le estamos notificando que estamos en un cese y que los invitamos a mesas laborales a ver qué nos van a solucionar. ¿La Administración Departamental, la Secretaría de Salud, no ha venido a hablar con ustedes? Con nosotros no se ha acercado nadie. Nos enteramos ayer que hubo una junta extraordinaria, nadie ha dado el informe. También nos hemos enterado que la Administración pasada dejó ignorado por nueve meses toda la parte con algunas EPS, o sea, parte del 2016 y 2017 están comprometidas de la atención integral de los pacientes. Aunque están en cese de actividades, manifestó que la atención a los pacientes no se ve afectada. En estos momentos no se ha visto afectada porque estamos trabajando lo que se llama el 50-50. Entramos el 50% de los trabajadores hasta cierta hora y el 50% releva nuevamente hasta otra cierta hora. Los trabajadores están en paro porque les deben seis meses de salario a los de planta, 14 a los de sindicatos y 19 a los especialistas. Telenoticias para estar bien informado.